Aunque me cueste el mundo Y me duela la piel Aunque todo esté en mi contra Aunque no haya más que sombras Hasta el último instante estaré Con mi amor a tu lado Siempre cuidándote Porque haré hasta lo imposible Lo inhumano, lo increíble Por hacerte reír otra vez Porque puedas levantarte Porque vuelvas a creer Aquí te doy la vida Sin dudarlo ni un segundo Sin mentiras Porque amores tan profundos Nos obligan A entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo es que yo todo lo encontré Desde que te amé En ti encuentro sentido Dirección y lugar Si te pasa a mí Porque amores tan profundos Porque amores tan profundos Porque amores tan profundos Nos obligan A entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todos que yo todo lo encontré Desde que te amé Se abrió un espacio en mi interior Que es infinito Y desde entonces más que a ti no necesito Te doy mi vida Yo no sé qué más hacer Aquí te doy la vida Sin dudarlo ni un segundo Sin mentiras Porque amores tan profundos Nos obligan A entregarnos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todos que yo todo lo encontré Desde que te amé Desde que te amé Desde que te amé